Para informarles que estamos aquí desde horas de la mañana, como ustedes tienen conocimiento, estamos realizando las evaluaciones correspondientes de lo que ha sido este sismo de magnitud 7.5, que básicamente ha afectado cinco regiones, según nuestros reportes, Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y parte de Lambayeque. Estamos con el equipo del COEN, INDECI, los ministros, haciendo esta suerte de evaluación de los daños que ha habido. Hasta el momento los reportes nos dicen que básicamente hay daños de carácter material, en daños personales solamente tenemos el reporte de algunos heridos leves en la zona, pero sí nos preocupa la situación, por ejemplo, vías de comunicación como carreteras, que varias de ellas han sufrido daños considerables. En algunos lugares las viviendas han colapsado y estamos también recibiendo reportes referente a una serie de eventos que se pueden suscitar a partir de estas, digamos, de las réplicas, que significan también riesgos, eso hay que atenderlo. El presidente de la República ya ha viajado a las zonas más afectadas, se encuentra ya en la zona de Amazonas, y nosotros en este momento también nos vamos a desplazar principalmente a las zonas donde ha sido el epicentro, como Dantén del Marañón, donde hay comunidades indígenas que están incomunicadas y queremos ir para evaluar los daños y ver y verificar la situación en la que se encuentran. Nosotros también estamos elaborando acá y tenemos a los equipos trabajando de manera constante, actualizando las informaciones, porque hay lugares donde todavía no tenemos una información clara y tenemos que evaluar no solamente el nivel o la magnitud de los daños que se han suscitado, sino prever futuros riesgos a partir de la... pueden haber réplicas, ¿no? Y eso aquí tenemos a todo el equipo del COEN trabajando de manera permanente. También quiero darle la palabra al jefe de COEN para que podría dar algunas especificaciones técnicas sobre lo que ha sucedido con este evento, ¿no? Ministra, ¿no hay ninguna persona fallecida? Hay el reporte de una persona fallecida, pero estamos verificando la información porque esta persona habría fallecido por un paro cardíaco, entonces eso es lo que tenemos, estamos verificando esa información y más daños personales no existen. Premier, ¿de qué manera afecta al proceso de vacunación? Sí, yo creo que eso es un tema que vamos a tener que evaluarlo con el Ministerio de Salud porque probablemente esto va a tener un impacto sobre cómo avanzan los procesos de vacunación, sobre todo si es que hay vías que van a terminar aislando poblaciones, esperamos que no. Los reportes nos dicen que se puede arreglar estas vías de comunicación de manera rápida, ya están trabajando los equipos del Ministerio de Transporte en eso y la idea es que también en este momento podamos transmitir información a la población que se tome las medidas preventivas y sin olvidar las medidas sanitarias que tenemos que asumir. Buenos días, buenos días con todos. Quienes saben es el general Rolando Capucho Cárdenas, coordinador del Centro de Operación de Emergencia Nacional. Al momento, como bien dijo la señora Primera Ministra, la información que tenemos es que básicamente sobre daños a la vida no tenemos. La información del fallecido es algo que se está monitoreando, no ha sido validado al momento. Lo que sí realmente tenemos son cuatro heridos, que son heridas muy leves, pero se están atendiendo ya en los centros médicos. Lo que sí es real que tenemos hasta el momento son 220 viviendas afectadas, de las cuales 81 son inhabitables, 75 destruidas, 867 personas damnificadas, 1.216 personas afectadas y los cuatro heridos que le manifesté hace un momento. Después hay siete templos religiosos también afectados, tres establecimientos de salud y 900 metros de carretera en distintos lugares. Como le digo, lo más importante que tenemos hasta el momento es que no hay daños a la vida oficialmente. Y hasta el momento, obviamente, el personal del INDESI y del Sistema de Gestión de Río de Desastres están avanzando hacia los diferentes lugares para verificar las afectaciones tanto a las personas como a los daños materiales. ¿Han habido más réplicas después de este sismo del 7? Bueno, oficialmente no hemos recibido la información del IGP, sin embargo, no se descarta que pueda suceder más adelante, ¿no? Ahora, General, sé que es una pregunta quizá, algo que usted ya debe manejar, pero para que el televidente pueda tener claro, pero ¿cuál es la diferencia entre estas personas damnificadas que he mencionado con las afectadas? Bueno, las personas afectadas son las que de alguna manera sus viviendas han sido con unas rajaduras, algo que les permite todavía continuar viviendo. Sin embargo, las damnificadas es cuando tienen algunas viviendas, un lugar donde ellos pernotan, donde ya ha sido destruido o ya queda inhabitable. En realidad ya no pueden vivir en ese ambiente. Esos son damnificados. Y también queremos informar que nos hemos comunicado, hemos tenido una reunión virtual con los gobernadores regionales de las regiones afectadas y ellos nos han manifestado que en este momento tienen todavía provisiones, tienen los almacenes con ayuda humanitaria con los que pueden responder a las personas, a las familias damnificadas. Entonces, los gobiernos regionales están con capacidad todavía para responder. Sí, nos están solicitando en algunos casos evaluar la declaratoria de emergencia para determinados lugares y eso estamos en este momento trabajándolo para ver si amerita y para que esto facilite la atención sobre todo a las personas, a las familias que en este momento necesitan ayuda. Sí, por favor, si me permite, queda claro que el gobierno hace su mejor esfuerzo para una respuesta rápida, más que una situación tan difícil que vivimos. Estamos en medio de una coyuntura donde la falta de respeto no se puede permitir, señora ministra. Ayer se le ha faltado respeto al presidente Castillo, la congresista Chirinos, en este mitin pro vacancia. Ella, bueno, es irrepetible lo que dijo, pero se dirigió al mandatario insultándolo. ¿Usted qué podría decir sobre eso? Bueno, miren, en este momento yo creo que nos encontramos en una situación muy difícil en el país y lo que debemos evitar es este tipo de confrontaciones, además a veces teñidas con faltas de respeto, que creo que no caben en una circunstancia como la que tenemos ahora. Tenemos que sumar esfuerzos, establecer condiciones de gobernabilidad y es muy importante eso para responder justamente a estas problemáticas. Yo lamento que esto haya sucedido. Esperemos que los actores políticos seamos conscientes de lo que afrontamos y de nuestras responsabilidades.